Hola, soy Mauricio Aguilar González y soy el jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias. En la división estamos a cargo de llevar todos los registros de tu vida escolar a nivel licenciatura a lo largo de tus estudios. Y a partir de esos registros te podemos ofrecer muchísimos servicios. Expedición de constancias de inscripción, credenciales, certificados, distintos documentos oficiales escolares y probatorios de tu situación en la facultad. Y eventualmente, cuando llegue el momento en el que te titules, también estarás con nosotros y te apoyaremos a lo largo de todo este proceso. Es importante que recuerdes que todos los servicios que te ofrecemos debes de realizarlos de manera personal. Y el horario de atención es de 9.30 a 13 horas y de 16 a 18 de lunes a viernes. Para mayor información, puedes consultar EstuCiencias, el sitio del estudiante de la Facultad de Ciencias.